Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, bienvenidos a Voces del Senado para hoy domingo 25 de junio de 2023. Saludamos a todos nuestros oyentes que nos acompañan a través de las 68 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Saludo a mi compañera Elfi Galeano. Elfi, muy buenos días. Buenos días, Enrique. A ti y a toda la audiencia que de verdad está interesada por lo que pase en el Legislativo y hoy con un gran tema. Sí, señora. A ver, contémosle a nuestros oyentes, Elfi, de qué vamos a hablar. ¿Cuál es el tema del programa especial de domingo? Vamos a hablar del debate que se realizó en las comisiones conjuntas tercer y cuarta de Cámara y Senado de la República. Elfi, oyentes, vamos a analizar punto por punto lo que se aprobó en la plenaria del Senado. Bueno, Enrique, y los sectores con los que se está aprobando una adición presupuestal están Educación, que se aprobó un 2.2 billones de pesos, Salud 2.3 billones de pesos, Vivienda 1.5 billones de pesos, Transporte 1.4 billones de pesos, Minas y Energía 1.4 billones de pesos y Agricultura 1.3 billones de pesos. Elfi, pero yo también le tengo otro dato. Las carteras restantes tendrán los siguientes incrementos, Defensa 940 mil millones, Trabajo 928 mil millones de pesos e Inclusión Social 624 mil millones de pesos. Lo que quiere decir que la adición presupuestal fue de 16.9 billones de pesos para invertir en los sectores sociales que hayan quedado pendientes. Ese valor que usted acaba de decir se le va a adicionar a los 405 millones de pesos que ya se habían aprobado anteriormente. Escuchemos al senador Efraín Cepeda cuando en plenari. Escuchemos al senador Efraín Cepeda cuando en las comisiones conjuntas explicó el porqué de esta adición presupuestal. Ya lo demostraron en su momento hace más de 40 años los tigres asiáticos y allí nos quedamos nosotros en un poco de rezago que estamos tratando de cerrar la brecha en los últimos años en la educación y tenemos que continuar en ello. Esa educación es la base del buen empleo, es la base del emprendimiento con otros factores, es la base de mejor calidad de vida y por eso eso también tengo que destacarlo. Minas y energía, más de 9 billones de pesos, 1 billón 440 mil. Salud, pues ya aquí lo han comentado los ponentes, más de 2 billones de pesos adicionales para 52 billones de pesos y esa inversión de salud también en Colombia es una inversión transversal que llega a todas las capas sociales, pero más a las capas bajas de la población y por eso que es importante eso y por eso quiero destacarlo y pasar muy rápidamente por trabajo, casi un billón para completar 39, transporte, 1 billón 400 para 16 y en transporte, muy importante la inversión que se puede hacer en vías terciarias, que se puede hacer en vías en general, esa inversión en infraestructura no solamente mejora la calidad de vida de la gente, sino que es altamente generadora de empleo. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Senado y con toda la información del legislativo Elfi, sigamos contándole a nuestros oyentes sobre este proyecto de adición presupuestal. La senadora Aida Abella también resaltó la importancia de la adición presupuestal para las vías terciarias, escuchemos lo que nos dijo Aquí hay una solicitud para la Cámara de Representantes de 10 mil millones para atender las necesidades presupuestales que son obvias. Segundo, hay un rubro de 65 mil millones para gastos de inversión, entre otras dicen proyectos orientados a mejorar las condiciones de seguridad. Yo entiendo, señora presidenta, que ha habido el aumento de las bancadas de La Paz y para eso necesitamos simplemente, si es para mejorar este sistema de protección, no pues 65 mil millones para esto porque pudiéramos darle otra destinación. Por ejemplo, en Chocó se necesita algo que tenga que ver con la policía. Podríamos darles de esos 65 mil, algunos millones para procurar que la policía en el Chocó, que es un departamento que necesita no solamente las condiciones, sino que estuviesen bien. Hay también algunas peticiones, por ejemplo, de ambulancias fluviales y marítimas. Hablo del Chocó, de Olorabá, Chocó, hablo del río Ariari, hablo del río Amazonas, hablo del río San Jorge. Asimismo, el senador Miguel Uribe del Partido Centro Democrático hizo un llamado para que le prestaran atención a todos los sectores, sobre todo a los de mayor urgencia, en esta inyección presupuestal. Escuchemos al senador Uribe. La adición es el resultado de una reforma tributaria que recoge unos recursos adicionales que el gobierno tiene que incorporar en el presupuesto, escogiendo entonces las prioridades considere oportunas. Y hay que recordar que esta reforma tributaria que el gobierno pupitrió el año pasado es completamente inconveniente y el tiempo nos ha dado la razón. Nos hizo el país menos competitivo en materia de impuestos en la región, le ha dado un golpe fulminante al crecimiento económico, tenemos unas proyecciones de crecimiento económicas lamentables para este año, tenemos hoy una inflación que aún no cede, una volatilidad que le hace daño al mercado, el mayor riesgo país de la región, las primas de riesgo de Colombia son las que más aumentan, y en buena parte de eso sucede por la incertidumbre que ha desatado este gobierno. Y no lo dice la oposición, lo dice el Banco de la República en su informe de política monetaria de abril, que la incertidumbre es la que está golpeando el crecimiento económico, la inversión y adicionalmente sectores económicos tan importantes como el de la construcción. Continuamos a esta hora en Voces del Senado con el especial de adición presupuestal. Enrique, ¿qué otro invitado tenemos? Elfi, también estuvimos hablando con otro senador del Pacto Histórico, que en el mismo sentido que la senadora Aida Bella, en este caso el senador Wilson Arias, habló de la importancia que debe tener la inversión en esta adición presupuestal para el proceso de paz. ¿Cuánto aporta el sector de actividades financieras al valor agregado nacional? Una alta tasa de crecimiento, 22.8%. Crece mucho el sector financiero, es el que le quieren dar más recursos, ¿vale? ¿Cuánto produce mano de obra? Pues de los menos intensivos de mano de obra, a quienes me han dicho del empleo, y en nombre de la oposición reclaman por el empleo y se rasgan las vestiduras. ¿Cuál es el aporte de ese sector al empleo? Dos por ciento, el modesto del por ciento. Ahora bien, el 1.3 billones que ustedes le quieren quitar a agricultura, en efecto, ¿cuánto crece la agricultura? De los más modestos, por sus dificultades, apenas el 0.3%, crece mucho más, ya se engordan más los bolsillos del sector financiero, vía especulativa, entre otras. ¿Y cuánto contribuye con la ocupación el sector agricultura? El 14%, apreciados colegas. ¿Dónde están las cuentas según las cuales? La intención de ustedes es generar empleo y la nuestra, demeritar el empleo. Exactamente al revés, la nuestra va dirigida a la economía real, a la reactivación, al control de la inflación, vía control de precios de los alimentos, para mencionar apenas algunos de los aspectos más importantes. Así es, Enrique, también estuvo con nosotros la senadora Clara López, de la coalición Pacto Histórico. Ella fue muy enfática al decir que los programas del gobierno nacional, que por algún desfase no contaba con los suficientes recursos en favor de todos los colombianos, se deberían ejecutar por los diferentes ministerios a la fecha de 31 de diciembre de 2023. Escuchemos a la senadora López. Esta adición presupuestal contribuye en esa dirección. Creo que es uno de los pocos países del mundo que por la previsión de una reforma tributaria del año pasado, tiene los recursos suficientes para sostener el gasto público social y en este caso aumentarlo en áreas críticas como la reforma agraria, la salud, la educación y la construcción de vías terciarias en función de la seguridad alimentaria y el bienestar social de las comunidades tradicionalmente olvidadas. Están escuchando Voces del Senado. Y seguimos en Voces del Senado, hoy domingo 25 de junio. Enrique, ¿qué más invitados hay? Bueno, Elfi, le cuento que el senador Antonio Luis Zavarain del partido Cambio Radical habló sobre el programa de Mi Casa Ya y le pidió claridad al gobierno en el tema de los subsidios de vivienda. Estamos aprobando una adición presupuestal de 16.9 billones de pesos que sumado al presupuesto que aprobamos finales del año pasado nos da un total de 422.5 billones de pesos. A mí me llama poderosamente la atención, señor ministro, que el gobierno habla permanentemente de la transición energética. Es un programa bandera del gobierno y cuando uno entra y ve el presupuesto o la adición presupuestal, encontramos que para el sector minas y energía hay una adición de 1.4 billones. Y en inversión para proyectos de transición energética solo hay 200 mil millones de pesos. Y no solo hay esos 200 mil millones de pesos en esa adición de 16.9 billones, sino en el total de los 422.5. El senador Juan Felipe Lemus del partido de la U hizo un llamado enérgico al gobierno para que no miren por el retrovisor, sino que gobiernen para los más de 50 millones de colombianos, sobre todo teniendo en cuenta esta nueva adición presupuestal. La mejor gestión presupuestal no pasa necesariamente por la generación de ingresos, sino por la ejecución real de aquellos recursos con que se cuentan. Inicio desde ahí, porque he escuchado aquí algunos sabios decir o desconocer más bien que el 25% de ejecución es una debilidad que hoy tiene el gobierno. No tiene sentido aprobar una reforma tributaria, adicionarla a través de este proyecto de ley, si por lo menos no se tiene la sensatez y el sentido común de reconocer que hay que resolver ese problema. Ahora, con un solo clic, puedes acceder a toda la información sobre lo que se discute en el Congreso, las leyes que han sido aprobadas y también podrás conocer el trabajo legislativo de los senadores. Descarga la app Mi Senado y entérate de la actualidad legislativa. Bueno oyentes, los invitamos para que nuevamente nos acompañen el próximo fin de semana en Voces del Senado, donde estaremos explicando lo aprobado de la adición presupuestal en las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno Nacional, Elfi. Así es Enrique, y cambiando de tema, hablemos de otra noticia. La senadora Lorena Ríos nos habló sobre la cumbre global contra el hambre y la malnutrición. La entrevista la realizó nuestro compañero Enrique Castañeda. ¿Qué le contó la senadora, Enrique? Elfi, oyente, la senadora nos contó cómo le fue en la cumbre mundial contra el hambre y la malnutrición, donde Colombia fue nombrada como coordinadora regional. Y también estuvimos hablando con ella sobre el día de la lucha contra el trabajo infantil. Pero la invito a usted, a todos los oyentes, para que escuchemos la siguiente nota. Estuvimos en Chile, en Santiago de Chile, acompañando el segundo, la segunda cumbre de Frente Parlamentario de Lucha contra el Hambre y la malnutrición en América Latina y el Caribe. Estuvimos en el primer día, el día 15, el día 14, estuvimos en Santiago de Chile con los delegados de América Latina y el Caribe. Fue la oportunidad de mostrar el avance legislativo que tenemos en Colombia frente a la malnutrición y la seguridad alimentaria. Y en ese espacio, los diferentes países tuvieron la oportunidad de interactuar. Y yo, como vocera, estaba como vocera de Colombia, fue elegida coordinadora adjunta suramericana para los frentes parlamentarios por el término de la comisión directiva que tienen estos frentes, casi cuatro años. Entonces, va a ser un reto muy especial el que tenemos allí. Y ya en Villa del Mar, donde desarrollamos la cumbre, estuvimos escuchando diferentes iniciativas legislativas, buenas prácticas de los países en materia de seguridad alimentaria, en materia de agroecología, en materia también de políticas para los sistemas progresivos de alimentación. Estuvimos también entendiendo la importancia de estas alianzas con los parlamentos de América Latina y del Caribe y suscribimos un pacto global, el primer pacto global, con los compromisos de los países parte, miembros, o que participamos en este Frente Parlamentario, en el cual vamos a fortalecer dentro de nuestros congresos, dentro de nuestros parlamentos, la legislación que aplique frente a la soberanía alimentaria, seguridad alimentaria, malnutrición, agroecología y todas las temáticas que se desprenden de este reto que se tiene para reducir el hambre en América Latina y el Caribe y en específico en Colombia. Senadora, según cifras de la 1, 15,5 millones de colombianos padecen de inseguridad alimentaria y solo el 40% tiene entre dos comidas o menos al día. ¿Cuál es el mensaje suyo desde el Senado? ¿Qué se va a hacer? No, y es que después de pandemia encontramos estas cifras y sobre todo se suma la situación de los migrantes venezolanos y también un cinturón de miseria que tenemos a los alrededores de las principales ciudades, incluso en las zonas rurales. Nosotros estamos trabajando desde el Frente Parlamentario, todos unidos los congresistas, por consolidar el marco regulatorio que tenemos en el país frente a la seguridad alimentaria. Ahorita en el Plan de Desarrollo se aprobó el Sistema Nacional de Derecho a la Alimentación, el Sistema Progresivo a la Alimentación. Senadora, ¿en qué beneficia esta coordinación al país? Pues es la primera vez que tenemos una coordinación adjunta. Nos beneficia en poder tener un relacionamiento directo con los parlamentos, con las iniciativas, porque hay iniciativas en América Latina muy interesantes en esta lucha contra el hambre. Nos permite estar más conectados con toda la dinámica que están viviendo otras naciones hermanas en esta lucha contra el hambre y fortaleciendo la soberanía alimentaria. Y también permite tener voz en la toma de decisiones de una coordinación ejecutiva que tiene estos frentes parlamentarios. Incluso estoy pidiendo que el año entrante, aquí en Colombia, se haga el foro de lucha contra el hambre y la malnutrición. Senadora, se celebró el Día de la Lucha contra el Trabajo Infantil. Usted como coordinadora de la Comisión de Niños y Adolescencia, ¿qué contarle a los colombianos sobre ese tema? ¿En qué se está trabajando usted el Senado? Bueno, estamos articulando las instituciones. Desafortunadamente, uno diría, no, es que están articulando, articulando, pero nosotros estamos articulando y haciendo entender a las distintas entidades del Estado que estamos como comisión comprometidos en que los temas no queden aislados, sino que estemos apuntando los esfuerzos y focalizando los esfuerzos en pro de la protección de los derechos de nuestros niños y niñas adolescentes en el país. Senadora, para terminar, un resumen sobre la violencia contra los niños en este periodo de 2023. Bueno, logramos instalar la Comisión, logramos celebrar el Día de los Niños con los senadores parte de la Comisión, pero también involucrándolos con las instalaciones del Senado. Escuchamos sus necesidades. Cada uno de ellos nos entregó una carta. Esas cartas están en manos de los miembros de la Comisión, que hará parte de nuestro plan de acción en la próxima legislatura, que implicará ir a territorio a trabajar los ejes temáticos que propusimos. Propusimos cinco ejes temáticos, en donde están el tema de seguridad, el tema de juego y recreo, el tema de sus derechos, el tema de su alimentación. Vamos a ir también por los territorios, consolidando a las autoridades territoriales y también conectando a la Comisión con la solución de las problemáticas reales en territorio. Estas son las nuevas voces del Legislativo. En Voces del Senado, Perfiles. En Perfiles de Voces del Senado nos acompaña la senadora Isabel Zuleta. Senadora, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, senadora. Bueno, acá es para que nos cuente de su vida. ¿Quién es Isabel Zuleta? ¿De dónde viene Isabel Zuleta? Bueno, Isabel Zuleta nació en el municipio de Ituango, Antioquia. Este es el municipio al extremo norte del departamento. El límite es con el departamento de Córdoba en una zona maravillosa del Parque Nacional Nudo de Paramillo, uno de los parques más importantes de este país, más biodiversos, con diferentes climas y además también tenemos todo el Cañón del Río Cauca, que es un cañón maravilloso, del cual yo nací enamorada, entonces he sido una enamorada de la naturaleza, una líder social y comunitaria de mi municipio, que me he dedicado en mis estudios de sociología al análisis del conflicto, de la violencia en Colombia y, por el otro lado, a defender la naturaleza. Bueno, senadora, cuénteme un poquito de su vida de colegio. ¿Cómo era Isabel Zuleta en el colegio? ¿Era juiciosa? Bueno, mi vida de colegio se partió en dos cuando fui desplazada por los paramilitares en el municipio. Entonces, cuando estaba en mi municipio, yo era muy callejera, muy alegre, estaba con mis amigos y mis amigas todo el tiempo, no muy juiciosa, la verdad. Cuando nos desplazaron para el municipio de Tuluá, Valle, estuve en un colegio de monjas, ya fui mucho más juiciosa, mucho más disciplinada y aprendí muchísimo con las monjas, aprendí muchísimo de disciplina, pero bueno, también extrañé mucho la libertad y la alegría que tenía en mi territorio. Cuando entró a la universidad, senadora, cuéntenos un poquito, ¿cómo era esa vida universitaria de Isabel Zuleta? Bueno, yo tenía que trabajar y estudiar todo el tiempo, por lo tanto no tuve una vida de universidad como la que tuvieron muchos otros compañeros que tenían el privilegio de poder estudiar todo el tiempo, dedicarse a estudiar. Yo debía trabajar, vivía en Medellín, donde no tenía mucho apoyo, entonces me tocaba tener uno o dos trabajos y al mismo tiempo estudiar. Entonces toda mi vida de estudiante fue buscando trabajo, haciendo múltiples trabajos, fui cajera, trabajé en un vivero, trabajé vendiendo echolados, vendía cosas distintas para rebuscarme la vida, tenía una moto, me encantan las motos, siempre tuve novios con motos, me encanta la libertad que producen las motos, me encanta montar a caballo. Entonces en mis tiempos libres lo que hacía era eso, irme a pasear en moto o irme para mi municipio, que mínimo iba una vez al mes porque me hacía mucha falta, y estudiar. Y en la universidad siempre tuve una sola amiga, nada más, no fui de grandes círculos, pero me encantaba mi carrera, me la disfruté muchísimo. Bueno, senadora, usted tocó el tema de los novios cuando se casan, esa propuesta de matrimonio, esa vida de matrimonio, ¿cómo es? Bueno, yo estoy felizmente casada hace 14 años, es mi segundo matrimonio, me casé muy joven y a mí me encanta estar casada, me parece que es maravilloso compartir la vida, compartir la vida con otra persona, que le ayude a uno a sobrellevar la carga que es tan pesada esta vida, entonces compartirla me encanta. Estoy casada con un médico, con un médico patólogo, que es un ser maravilloso, y pues tenemos dos perritos, siempre hemos tenido perros y ya, decidimos no tener hijos y compartimos muchísimo, lo que más nos gusta es leer juntos, ver películas y salir a pasear. ¿Le gusta cocinar cuando está en casa, senadora? Bueno, mi esposo es un excelente cocinero y yo soy la de la cocina popular, yo sí hago los fríjoles, el arroz, las cosas más normales, él sí es el de la comida elegante y le gusta preparar las recetas especiales, entonces sí me gusta, pero pues trato de que mi esposo también cocine mucho todo el tiempo, porque es delicioso y lo mío es muy normal, pero sí, me gusta cocinar sobre todo comida campesina, comida de mi territorio, yo puedo comer todos los días arepas, todos los días fríjoles, ambos somos vegetarianos, entonces todo el tiempo tratamos de comer en casa, porque bueno, la oferta vegetariana no es que todavía sea muy amplia en Bogotá y en Medellín, y mucho menos cuando viajamos a los territorios. Senadora, ¿le gusta bailar? Me encanta bailar. ¿Qué le gusta bailar? ¿Qué es lo que más le gusta bailar? Salsa. Por lo que vivió en Tula, ¿eso influyó? Sí, muchísimo, porque los situanguinos y los montañeros no bailamos, digamos que la parranda en mi territorio es sentarse, decimos nosotros a tomar aguardiente y hablar mierda, hablamos hasta que amanezca, tomábamos aguardiente, pero esa es toda la parranda. En cambio, en Tuluá y en Cali, sí aprendí de las ferias de Cali y las ferias de Tuluá, que son increíbles cada año, y bueno, aprendí a bailar y me encanta bailar. Senadora, ¿cuándo usted decide lanzarse al mundo político, qué dijo su familia? Bueno, toda mi familia me dijo que estaba loca, lo primero que me dijeron mi abuela, mi abuela paterna, que es una mujer increíble, maravillosa, ya bajo estar 90 años y sigue igual de lúcida y de sabia, me dijo, mija, usted no es para esas cosas, esa gente no es buena, usted no debe dejarse contaminar, yo la apoyo, pero sepa que usted en eso no dura. Eso fue todo lo que me dijeron. Senadora, ¿ese mensaje para las nuevas generaciones que están empezando en la política y que quieren llegar en algún momento, en algún día, ser senadores de la República? Bueno, el mensaje es que definitivamente aquí en estos escenarios políticos hay grandes contradicciones, son los escenarios de los intereses, de los intereses privados, de los intereses individuales, hay poco espacio para la deliberación, para la propuesta, pero nos vamos haciendo camino. No es cierto que no se pueda, se puede. No es cierto que sea fácil, es muy difícil. No es cierto que este sea el escenario para el debate. No es cierto, aquí no se escucha, hay muy poca escucha y los movimientos sociales tenemos mucho que enseñarle a estos escenarios de la política porque nos hemos forjado en la escucha, en los procesos asamblearios, en los procesos de horizontalidad, aquí no hay horizontalidad, aquí unos somos menos que otros y eso depende del lugar de donde venimos, de la experiencia en política, del partido del que venimos, de cuántos votos sacaste, depende de un montón de circunstancias. Aquí cada uno de los congresistas tiene su propio poder y lo hace valer. Formémonos en los movimientos sociales, porque los que han llegado aquí sin esos procesos fácilmente se desalientan. Yo no creo que se deba llegar a estos escenarios sin tener un grupo social, humano, como movimiento social, el que me soporta a mí, como una asamblea que me da ánimos. La última vez que me reuní con ellos me decían y se haga lo que tenga que hacer, no vaya en contra de sus principios y si le toca pues hágase echar, pero diga lo que tiene que decir. Senadora, muchísimas gracias por estar en perfiles de Voces del Senado. A ustedes, muchas gracias. Y llegamos al final de Voces del Senado para hoy, domingo 25 de junio, Elfi. Así es, Enrique, bajo la dirección de Marisa Larrota, jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República, la coordinación de Alexander Ariza, el trabajo periodístico de Rodrigo Meléndez, Enrique Castañeda, Natalia Igual, Natalia López y quien les habla, Elfi Galeano Villera. Dios los bendiga. Feliz domingo para todos y para todas. Y para todes. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva en cabeza del presidente Alexander López Maya Primer vicepresidente Miguel Ángel Pinto El segundo vicepresidente Honorio Enrique Espinedo El secretario general Gregorio Eljax Pacheco Y la directora administrativa Astrid Salamán Carraín Gracias por ver el video.